En solemne ceremonia que tuvo lugar en la histórica Plaza de la Revolución de Bayamo, primera de su tipo en Cuba, se realizó la firma del Código de Ética de los principales cuadros de la provincia de Granma. En la cita que rindió honores a Carlos Manuel de Céspedes y Perucho Figueredo, fundadores de la nación cubana, y el aniversario 129 del reinicio de las luchas libertarias, servidores públicos manifestaron su voluntad de seguir defendiendo al proyecto social cubano desde el ejemplo, apego a la legalidad y sentido del deber. Con el sentido histórico que entraña cada 24 de febrero, firmamos nuestro compromiso con el deber, con el actual consecuente, enaltecedor de los valores que la revolución en su discurso ha definido. En los 13 municipios de la provincia ocurrió similar acontecimiento, donde los cuadros y reservas hicieron suyos los preceptos éticos que rigen su actuación ante la sociedad cubana en un contexto de crecientes desafíos. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.